Vamos a ver un corrido muy solicitado por toda la gente, por ahí compadre los corridos que traemos el repertorio que no hemos grabado Y aquí seguimos Perdidos de Sinaloa Aquí estoy listo y bien pilas Saludos pa'l de la tablet Compa Chava Para calarme Saludos pa'l compa de la tablet Saludote viejón ¡Vamos al compa Chavalón! Saludote viejón Y aquí estoy listo y bien pilas para calarme Con el equipo y la etiqueta y los sacme Con una barra en sorbeo hasta pa' tu barrio Siempre me dan pendiente y yo he hablado de Chavalón 0-1 y 0-2 Con las cachuchas todo el tiempo por delante Con los radios y celulares se tiran De ropa y de puertas todas las veces se levantan Estoy bien firme El equipo y toda la corporación Y David me llamo yo Yo nunca tomo peru como tengo avante De los carros y camionetas soy amante Comples y guantes pa' montarme en el volante De ser su moto, aventuras, años bastantes Al N1 le agradezco la confianza Tiene dos lados, la moneda y la balanza El que es derecho y juega limpio es el que avanza Desde el perfil le agradezco la enseñanza Venga compa Chava Compa Eder Comocido Sonora, Viejón Compa Carlos Y arranco afuera cuando el chaval no me manda Cuando festejo nunca me faltan perdidos Le echo la vuelta, me hizo pasar la zapata y nos ganamos Pa' la ruta por fuera de Culiacán Y Scarface para blanquear Cuarenta y cinco de mil novecientos once Era talcito y tiró arriba a sonca por Seguirlo cortito con la bala, por ejemplo, se los trito no son lo mío Mi fuerte ha sido chanquear, también al ACME cuidaré Con el Cholo y el Chukiboy no hacemos grupo Me y el Junior todo el tiempo andamos juntos Siendo chanqueando, es porque ando arreglando asuntos Si festejamos ganamos un buen conjunto Mi familia es lo más grande que me ha pasado Y el de los ACME que me ha echado bien la mano Cuando me miran que ando cuidando al chaval Se ocupa en algo y otro y vuelvo recolgado Oh 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 Gracias por ver el video.